Ciudadanos ganaría las elecciones regionales catalanas en votos y Esquerra Republicana en escaños. Es lo que dice una encuesta publicada este jueves por el periódico de Andorra. De confirmarse dichos datos, así quedaría configurado el Parlamento catalán. La formación independentista Esquerra cosecharía entre 34 y 35 asientos, frente a los 30 o 31 que lograría el Partido Unionista Ciudadanos. Son necesarios 68 escaños para presidir la Generalitat. Si se confirman estos datos, no sería la primera vez que gana más escaños un partido que ha recibido menos votos que otro. En 1999 y en 2003, el PSC logró más votos que Ciudadanos, pero menos escaños. Esto ocurre porque la asignación de los mismos varía en cada provincia. El Estatuto de Autonomía de Cataluña estipula que la circunscripción de Barcelona elige un escaño por cada 50.000 habitantes con un máximo de 85.000 habitantes. Las de Girona, Lleida y Tarragona eligen un mínimo de 6 escaños más uno adicional por cada 40.000 habitantes.